En el juzgado décimo penal del circuito se realizó la audiencia de acusación contra 17 exfuncionarios de Drummond, señalados por la Fiscalía de estafa, fraude procesal y falsedad en documentos públicos, con afectación a Drummond y varias aseguradoras. Los acusados habrían presentado demandas laborales con dictámenes médicos falsos para obtener beneficios de pensión. La próxima audiencia será el 6 de febrero del 2025. Se cumplió en el juzgado 10 penal del circuito la audiencia de formulación de acusación contra 17 exfuncionarios de la multinacional Drummond, imputados por la Fiscalía 28 seccional por presunta comisión de estafa, fraude procesal y falsedad en documento público, donde resultaron víctimas Drummond, Mapfre Seguros de Vida, Suramericana Seguros de Vida, Protección, Allianz Seguros de Vida, Colpensiones y Alfa Seguros de Vida. En la audiencia fueron aprobados como parte civil los representantes de las aseguradoras presuntamente afectadas. Se estableció que los implicados presentaban demandas ordinarias laborales que pretendían modificar una pensión de vejez, inicialmente reconocida como una pensión especial de alto riesgo, lo que le permitía al pensionado beneficiario un retroactivo millonario y un incremento de la mesada pensional. Para la Fiscalía, está claro que los dictámenes médicos falsos, mediante los cuales se declaraba la incapacidad de trabajadores de empresas como Drummond, fueron el soporte no solo para engañar al sistema pensional, sino también al bancario del país. El juez de conocimiento programó la próxima audiencia para el 6 de febrero de 2025, para continuar con las diligencias judiciales. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses, y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.